15 miembros de la Policía Nacional junto a la Intendencia de Pichincha participaron en un operativo desarrollado en el sector de la Mariscal en el centro norte de Quito donde se detuvo a una persona por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización quien permanecía dentro de una de las dos hostales a las que ingresó la policía en ella se encontraron conservas con etiquetas de registro sanitario falsas armas blancas y celulares de dudosa procedencia bueno se pondrá órdenes de autoridad competente ellos sabrán decidir cuál va a ser la sanción de esta persona las armas blancas tanto como las sustancias sujetas a fiscalización fueron trasladadas a fiscalía otra de las anomalías que se detectó es que estos sitios estarían sirviendo para la prostitución dos pero estamos entendiendo que las hostales de este momento están ubicadas por lo menos tres por cada cuadro para este servicio ante esta problemática los hoteleros de la zona se pronunciaron dicen que no se debe generalizar ya que hay hoteles que cuentan con todos los permisos para brindar un buen servicio a los turistas tenemos hoteles icónicos históricos no todos no todos son los lugares de refugio para estas personas que están delinquiendo el barrio la mariscal está habitado por gentes honorables ellos denuncian competencia desleal por parte de estas hostales debido a los bajos costos entonces mientras hoteles que estamos trabajando esforzándonos por sacar sellos de calidad luchamos contra hostales que nos ponen las tarifas irrisorias de 6, 8 y 12 dólares incluyendo alimentación por ahora los gendarmes continuarán con estos operativos con el fin de precautelar la seguridad de los habitantes y visitantes de la mariscal Fernanda Ceballos 24 horas